Un día como hoy de 1903, nació en Acapulco, Guerrero, José Agustín Ramírez Atamirano. Lo redujo, ¿no? Sí, Agustín Ramírez. Agustín Ramírez, nada más. Pero este, profesor, ese sí profesor. Maestro de primaria de la normalidad. Sí, sí, sí. Compositor. Uno de los compositores que más le dio brillo a Guerrero con sus canciones. Uno de los mejores compositores del estado de Guerrero. Tocaba el piano desde pequeño. A los doce aprendió solfeo y armonía. Linaloe. Aumetepec, Acapulqueña, Caleta, el toro Rabón. Esa no es de Guerrero, pero esa la canta Argelia Colín. Es un son. Exacto. Mañanita costeña. Este también tuvo la suerte conoció a un hombre de religión. Y en sus pláticas el hombre le dijo, oye, yo tengo una canción. Bueno, pues échela, padre. No, como crees, pues yo soy un miembro respetable de esta sociedad. Y él la presentó a su nombre. Admitió más adelante que no era de él. Que la idea había sido de un hombre religioso. El padre Emilio Vázquez Jiménez le dio. No, pues tú, tú haces responsable. Porque era la sanmarqueña y tiene versos muy picantes. Pícaros. Y algunos hasta pasados. Agustín Ramírez. Joyas de la expresión. Y sobre todo eso, una definición de algunos lugares, repito, como Acapulqueña, Caleta. Linaloe. ¿Es un olorcito? Sí, linaloe es el árbol de donde obtienen esa madera y que es aromático. Pues. Porque olinala es donde los fabrican, donde hacen esas cajitas. Por eso dicen cajita de olinala. Que van como pegaditas y que las abres y huelen. Y creo que en un principio sí las hacían completos. Pero ahora nada más tienen una rajita de esa madera, que es la que da el aroma. Sí. Y todo lo demás es pino barato. Pues es que se están acabando los árboles. Sí, debe ser un pino, porque se ve una madera blanca. Pero eso es lo que te da el aroma. Un pedacito de la buena. Sí. ¿Y lo demás pirata? No pirata, porque sí es madera. La linda capulqueña, playa esbelta, cálida y sensual.